No te quiero perder, que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos esa fe, no te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez No me duele hasta lo que dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Quiero darte unos besos que quizás Tenga que robar de tu boca mía 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 Si vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Y sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Y darte unos besos que quizás Tenga que robar De tu boca mía 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 La página más sincrona del momento Puro Zacatecas